Aquí tenemos a la señora Ana Córdoba, que donó la silla para Alejandra Ale Barragán, quince añitos, y va a estrenar su silla. ¿Cómo te sientes Alejandra? ¿Eh? ¿Alegre? ¿Cómo te sientes de que le diste una sonrisa a Alejandra Ana? Pues contenta, feliz, que va a poder hacer lo que ella quiere. Está calentita, ¿eh? Vamos, mire, te pongo. No, totalmente gracias, esto realmente que es una... Toma, William, amérgate para acá, mi hija, por favor. ¿Cómo se siente ver sonreír a Alejandra? Pues feliz, contenta. A ver, arriba, pequeñito, arrímese toda la familia. Vamos a arrimarnos, es un poquito detrás de esta cosita para la sombra. ¿Vas a ponerla ahí en la sombra? ¿La podemos mover, Ale? Sí, pasamos. A ver, Ale. A ver, Ale. A ver, Ale. Ahí está. ¡Eee! ¡Eee! ¡A ver, la chupera! ¡A ver, la chupera! ¡A ver, la chupera! ¡A ver, la chupera! ¿Cómo va la familia? ¿Qué tal, Ale? ¿Veas a estar con ella para tomar... ¿Te gusta, Ale, tu regalo? Todas las familias. Mándale un saludo al chulo de la mañana. ¡Hola, chulo! ¡Te quedo mucho! ¡Suscríbete al chupera! ¿No? ¿Cómo va la chupera?